El Fútbol Por supuesto los partidos se rompen, los análisis hay que tirarlos al tacho de la basura Nos vamos a ir acomodando, en un rato nada más se define esta edición aquí con todos ustedes, ya venimos Thor, amor y trueno de Marvel Studios llega a los señas el próximo 7 de julio y ya puedes comprar tus entradas, no te la pierdas Thor, amor y trueno de Marvel Studios No sé qué piensa usted, elegir un jugador actitud, calidad y todo eso que él dice Yo lo veo muy bien a Jesús Navas, un hombre que todos conocemos por su historia tan peculiar Como recordarán, era un extremo rápido y habilidoso que por una lesión de un compañero tuvo que cubrir el lateral derecho Y desde ese día se adueñó de ese puesto, hoy sigue siendo uno de los mejores carrileros de Europa De lo mejor del partido para mí La orden del juez, el partido en marcha Sevilla contra Roma Grandes amigos viendo la final, Lico Pinto, Walter Nelson, Palmer Atención señoras y señores, hay tiro libre El de City Rokitic Paulo Dybala Va rechazando largo Aceptando el balón, a dividir Qué escapada, fenomenal Abriendo juego Con el centro Cabeza Se lo pierde de cabeza Tenía muchas opciones dentro del área Fue un gran despliegue ofensivo Boudel 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 Largo zapatazo Mancini Paulo Dybala Mancini Paulo Dybala Vijnaldun Spina Sola Paulo Dybala Spina Sola Allí a dividir Paulo Dybala Mite el cambio de frente Atención Si está habilitado Israel está ¡Gol! ¡Gol de la roca! Le decía estamos viendo un partido Bárbaro y ahora ya con gol Han jugado bien los dos a su manera ¿Y qué más agregar señores? ¿Qué se puede decir ante esto? Roma Dio el primer golpe Y puede ser desequilibrante Ahí se abre Fíjense cómo coloca el cuerpo Cómo protege la pelota con el pie derecho Un muy buen pase para él Él se fue armando su propia Ahí Ahí Se va separando del defensor Primero controlando la pelota hacia afuera Poniendo el cuerpo Mancini Vijnaldun Sevilla 1-0 el partido En este inicio Es cierto El gol fue un golpe Cabeza Contra Me parece que en contra ¡Gol! Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco Con lo mucho que cuesta hacerlo en el frente Si vamos a ser justos Esto fue pura suerte Pero para no ser negativos Realmente hace que el partido se ponga interesante A veces los errores son los que definen partidos como estos Fernando A sacando el balón A dividir Deletita limpio No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio Espina sola Esa atención Cuauhtémoc Como loco Paulo Dybala Se está habilitado ¡Cártor! ¡Pellegrini! Quiere escapar de la marca Lo logra Lucas Ocampos Largo envío Espina sola ¡Abre el juego! ¡A colocar! Señoras y señores Lo que acaba de perderse Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado ¡Se está habilitado a colocar! Estuvo muy bien pensada esta Lo movió Ahí quizás lo condicionó un poco en el remate Qué bien se anticipó para ganar esa pelota Fue un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó de defensa-ataque Sevilla está enfocándose en no empeorar su situación Otro gol en contra en estas instancias Podría ser fatal ¡Espina sola! ¡Cártor! A dividir la pelota Demasiado largo el pelotazo ¡Rakitic! ¡Rakitic! El toque ¡Pellegrini! ¡Ah! ¡Qué pelota y qué reflejo! Impresionante Los reflejos del arquero El Nesiri Remató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor El córner corto El córner corto ¡Rakitic! La pelota la va tomando Pica contado por afuera ¡Atención! ¡Como al centro va! ¡Ojo con esta! ¡Atención! La controla Rakitic ¡Así va! ¡Atención! Palón largo A ver aguantame esta porque se viene de contra ¡Cártor! ¡Cártor! ¡El Neciri! Palota larga ¡Atención! ¡Con el centro! ¡Ooooh! ¡A colocar! ¡A colocar! Tapó el arquero ahora sí El partido es así Está enredado, mucha disputa, mucha presión ¡Epa! Le robó limpito ¡Cartor! ¡Que abre el juego la druca! ¡Jesús Navas! ¡Fernando! ¡Rakitic! ¡Pellegrini! ¡Atención! Y el árbitro que marca al final del primer tiempo ¡Señoras y señores! Bueno, individualmente antes que preguntaba Sobre el partido ¿Ves algo, Diego? En general El equipo tuvo un rendimiento bastante flojo Tienen mucho que cambiar para la segunda mitad Es una final Ya no se puede especular La orden del juez El partido en marcha Se juega a la final En fútbol de primera Todavía están a tiempo de remontar Por más que la diferencia sea de dos goles Pero van a tener que arriesgar Muchísimo más Sin descuidarse demasiado La ley del fútbol Porque un gol más En contra Sería fatal Con el centro La pelota pasa Y esto es arco El envío largo ¡Fernando! La toca muy mal La regalaba Jesús Navas Palón largo El tiro largo Se está habilitado ¡A colocar! ¡Va Inaldun! ¡Ojo con esta! ¡Atención! Tiro demasiado Traba lucha y gana Acuña Lucas Ocampos ¡El vecino! Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro ¡Paulo Dybala! ¡Spina sola! ¡La pellica! ¡El de City! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Largo envío! ¡Susso! ¡La colocá! ¡Aerr! La reacción del arquero fue fenomenal Puro instinto y reflejos ¡Kartov! La va tomando por la derecha ¡Ibrahim! El pelotazo largo ¡Pellegrini! ¡Pellegrini! Entregando ese balón ¡Kartov! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Vampuna! ¡Fernando! 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 Rakitic JUEGO. ACUÑA. LUCAS OCAMPOS. SUSO. LUCAS OCAMPOS. IN THE CITY. TRABAGANA. IBAÑEZ. METE EL ENVÍO LARGO. CARTOR. WEINALDUN. SPINA SOLA. TRABAGANA. LIMPIO QUITE. OLIVER TORRES. LARGO ENVÍO. LUCAS OCAMPOS. SUSO. JESÚN NAVAS. OLIVER TORRES. OLIVER TORRES. 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 CENTRO QUE VA. MARIANOS QUE VIENEN DOS CAMBIOS EN CADA EQUIPO. MARIANOS QUE VAN A GRADIZAR LOS CAMBIOS DE JUGADORES. VA A SER INTERESANTE VER SI LOS CAMBIOS ALTERAN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE FORMA SUSTANCIAL. JESÚN NAVAS. YA HAN PASADO CASI 75 MINUTOS DE PARTIDA. JESÚN NAVAS. ALEXANDRO GÓMEZ. LEVANTA LA CABEZA Y A DÓNDE VA. ALEXANDRO GÓMEZ. LATERAL. SEVILLA. BUENO SE CAÍA DE MADURO. LATERAL. BATE. RAPONO. BADE. FERNANDO. Jesús Navas Entregando ese balón Fernando Vainaldun Allí, trabando, editando Vainaldun El pelotazo largo hacia arriba Alejandro Gómez No creo que quede tiempo para mucho más Podrán achicar el margen del marcador Pero va a ser simplemente anecdótico No van a poder hacer en estos últimos instantes Lo que no hicieron en todo el partido A sacato largo Tramos finales del partido Están a momento nomás de la gloria Allí a dividir El pelotazo largo Se está vitinó La torre De la mitad de cancha para adelante En las acciones ofensivas Ha sido claramente un factor Muy positivo Se perdió una chance inmejorable De asegurar el resultado Mariano Ambos conjuntos Darán cambios de jugadores Ibañez Va sacando el balón A dividir Abre juego Upa Oh no A ver Falta Clara Me parece que lo va a molestar El árbitro se está ahorrando Alguna Generoso Está generoso El árbitro se está ahorrando El árbitro se está ahorrando Verdaderamente increíble Ahora Lo separan Tres goles Tienen prácticamente ganado el partido Ya lo conocemos a este hombre No lo para nadie Qué calidad tienen los pies Impresionante Eligió el lugar Y le pegó Como los dioses Con precisión Determinación Y sobre todo Con una técnica exquisita Estupendo gol Tres a cero Está el partido Fernando Corona Rafa Mee Suso Mangini El Saragüi Cártor Vainaldun Ibañez Largo envío Bade Tramos finales del partido Lo que se adiciona Es lo que se va a jugar Fernando Señoras y señores Final del partido No hubo final feliz señores Han estado a la altura Rimbol Pero su rival Hizo mejor las cosas Y se quedó con el triunfo No hubo final de mi De treunfo De treunfo Son Quiero Uno, dos, tres, ¡vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!